Vean, y aparte está súper esponjadito, súper bonito. ¿Ven esto? ¿Sientan esto? Pues vamos a ponerlo aquí en nuestro platito, ¿verdad? Porque ya lo queremos probar, queremos que Dani lo pruebe. Pues ya como vimos, este red verde va a estar súper esponjocito y delicioso, porque déjenme les digo que sí está bien delicioso, pero algo que les quiero mencionar, ya va a decir otra palabra, hacer mención, es que necesitan estos ingredientes básicos. O sea, estos van sí o sí, ¿sale? Vean, necesitamos lo que es una cocoa, pero yo les recomiendo que sea una cocoa o un polvo de buena calidad. Entonces este, chéquense, porque ese va a ayudar a tener ese como color rojizo terciopelo intenso. También el vinagre, porque el vinagre ayuda mucho a acentuar los colores, así que vinagre, consíguete vinagre blanco de ese económico que consigues en el soup. Y el colorante rojo, ya sabes, voy a utilizar el de mis amigos de Vanille Couture, que la verdad es un rojo sandía, o puedo utilizar un súper rojo o rojo rojo, que tiene que ser el licuagel, eso es importante, porque el licuagel viene más concentrado y nos va a ayudar a que pueda dar el color más intenso. Antiguamente se daba el color con la remolacha, o sea, con lo que es el betabel, pero hoy en día ya existen los colorantes, así que pueden hacerlo. También pueden hervir la remolacha y que el colorcito que salga es el color que le van a dar, y hasta pueden omitir la cocoa, porque ese es el color original del red velvet. Pero en esta ocasión vamos a hacerlo con la receta de Daniel Jan decorando pasteles, así que vamos a hacerlo. Vamos a poner 6 huevos, siempre hay que checar uno a uno, 100 gramos de azúcar refinada o una y media taza. Y después de unos 3 a 5 minutitos, ve, ya queda súper blanqueado, quiere decir que la yema ya perdió su color y se ve bien bonito, o sea, parece que ya se mezcla de pastel, pero no, todavía no. 3 barritas de mantequilla suavizadas o lo que son 250 gramos. Ahora vamos al punto de acremado, que quiere decir que vamos a suavizar la mantequilla junto con nuestro blanqueado que fue las, no las, los huevos con el azúcar. Así que, vámonos al punto del cremado, a suavizar la mantequilla. Y ya quedó, ahora sí mezclado, literal, fue menos de un minutito en lo que yo integré la mantequilla. Y vamos a agregar nuestro seco. Vamos a poner 2 tazas de harina, con 2 cucharaditas de polo para hornear, cucharadas de cocoa, es la cucharada grande, y muy importante, estas hay que cernirla bien. Agrega 100 gramos de yogur o crema ácida, 1 cuarto de taza de aceite o 60 mililitros. Vamos a mezclarlos un poquito para que no salga todo el polo por todos lados. Ahora sí, batimos, brazo para tener, eh. ¡Vean qué bonito! Paramos y raspamos hasta el fondo, eh. Y todo, todo lo que sea alrededor, para que no se quede nada sin batir. Y llegó el momento de poner nuestro colorante. Vamos a poner 2 cucharaditas de 5 mililitros de colorante súper rojo, o rojo, rojo, o más que salga, ¿no quiere? Es mejor así, eh. Van a ser 2 cucharaditas. Una cucharadita, tu colorante rojo, y otra cucharadita más. Realmente es como cucharadita y media, porque después sé lo que queda y lo que cae. Y el tip para acentuar bien los colores y ahora sí que limpiar nuestras cucharaditas medidoras, vamos a poner una cucharadita de vinagre. Aquí este para que caiga. Miren, el vinagre ayuda muy bien a quitar todo. Yo limpio todo lo de la cucharita, eh. Todo, que no quede nada de colorante por ahí. Mezcle un poquito el colorante, y ahora sí, momento de volver nuestro pastel red velvet. ¿Están listos? Vamos a verlo. ¿Batimos? Paramos y raspamos, porque igual es importante que miren, todo eso que queda ahí abajo, si mezclas, que sí se integre bien, eh. Entonces nunca te confíes, nomás de la batidora. Tú dale, métele tu brazo pastelero. Entonces hay que rasparle. Y ya quedó listo. Vean qué bonito color. Y todavía en el hornear va a quedar súper bien. Y tranquilos, no vas a ver a vinagre, ni que te va a armar por el colorante, ni nada, no olvídate de eso. O sea, te juro que va a quedar un sabor muy rico. Si tú notas que tu colorante rojo tiene un sabor muy, muy intenso, le puedes dejar nada más una cucharadita para que no te sepa así como tan, no te va a ser amargo. Pero la verdad es que con esto me ha quedado muy bien. Esta receta la tengo por mucho tiempo y he usado muchísimas marcas de colorantes. Así que tranquilo, tranquila, todo va a salir bien. Pues vamos a necesitar nuestro molde de rosca. Este es de 24 centímetros aproximadamente. Vamos a ponerle desmoldante muy bien por todas las orillitas. Y ojo ahí, chicos, si quieren hacer desmoldante, primero que nada, vayan y suscríbanse al canal que tenemos videos cada viernes y tenemos dos likes de los lunes a las 11 de la mañana que también luego se pone en YouTube los miércoles. Pero por favor, suscríbanse, chicos, que nos ayudan bastante. Y si quieren la receta, comenten abajo si quieren la receta de tu desmoldante mágico. Y ahora sí, ya el desmoldante puesto, vamos a vaciar nuestro batido. ¿Ven qué bonito? Se ve bien cremosito. No, 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 no. Esto está delicious, delicious. De verdad que se ve bien bueno. Oigan, yo antes siempre que, bueno, no sé, con los pasteles como que los giro para que se vean bien a la orilla y que se hornean más parejito y eso es lo que hago mañana, no sé, tal vez. Pero bueno, ya está listo y nos lo vamos a llevar a hornear por unos 45 minutos a unos 100... Ya saben que me gusta mucho hornear a 160 grados, pero pues esta vez traigo un príncipe como de la 180. Entonces, 45 minutos nos lo vamos a llevar por unos 170 grados. Llegamos a la parte del delicísimo betún. Mientras se está horneando, dije, vamos a avanzarle y este betún está delicioso y bien sencillito y te va a encantar. Así que vamos a hacerlo. Vamos a poner 250 gramos de queso crema y que esté suavisadito del micro. Lo vamos a cremar y vamos a agregar 200 gramos de leche condensada o media lata y la vamos a ir poniendo en dos partes. Primero ponemos 100 gramos y batimos y ya bien acremadito. Ahora sí vamos a agregar la otra parte de leche condensada que va a ser los otros 100 gramos. Y ojo aquí, si a ti te gusta que el betún como que esté menos dulce, puedes omitir los otros 100 gramos de leche condensada. Pero si eres dulcero como yo, pues sí podemos poncelos. Y también si quieres que tu betún te quede más firme, entonces también puedes omitir estos otros 100 gramos para que también lo puedas duyar porque este es más como chorreadito. Vamos a la última vacía. Y le vamos a poner una tapita de esencia de vainilla. Esto es como opcional, pero la verdad es que a mí me gusta hacerlo. Así que un poquito. Y así ya tienes tu betún perfecto para tu resverbe. Te va a encantar. Vamos a decorar pastel con un vaso de recipiente y tiene que ser una manga grande para que puedas poner todo tu betún de una vez. Y la manga está nueva, no ha cortado la punta. Vamos a vaciar ahí todo nuestro delicioso es de betún porque esto está bien rico, de verdad. Con la miserable, ahora por eso les veo miserable, les estoy raspando todo. Oigan, por cierto, si hacen la receta, por favor recuerden etiquetarme en sus redes sociales como Daniel Orzano decorando pasteles, pero con Daniel Orzano es donde yo veo más. Y por ahí en TikTok recuerden decorando pasteles que también subimos muchos tips diferentes para que les puedan ayudar también en la pastelería o emprendimiento, lo que ustedes quieran. Entonces vayan ahí a mi TikTok decorando pasteles. Ya tenemos vaciado nuestro betún y aquí yo les paso un consejo. Como es una manga grande de 16 a 18 pulgadas, o sea, 35, 40, 45 centímetros, lo que yo hago es que le hago un nudito para que no se me va a chorrar del otro lado. Así que lo levanto, miren, le doy vuelta y este tipo de manga está flexible para eso. Ya quedó. Ahí lo dejamos reposar. Oigan, ¿y qué creen? ¿Qué creen que me pasó? O sea, me pidió hacerles el desmoldado y el corte de la pancilla se los corté. Ay, es que, oigan, como que vayan y se me fue, se me fue, pero ya está aquí el pastel. Miren, déjenme ver si lo puedo voltear porque ya lo dejé enfriando bastante tiempo. La miga, vean, le corté esto, pero vean qué esponjos es. Vean qué esponjos es. Está súper bonito. Y vamos a la parte de la embetunada. Esto está súper sencillo porque van a tomar su manga y la van a cortar más o menos para como poquito, como lo que fue un dedito chiquito para de ahí pasar a chorrear. Así que como tienes el nudito abajo, esto es muy fácil porque lo pones hacia abajo y ya de ahí cortamos lo que yo vaya a necesitar. Ahí está. Y vamos a empezar a embetunar. Vamos a presionar así de esta manera. Vean qué bonito. Pues todavía me sobró betuncito, pero pues este lo puedo hacer para un pastel chiquito porque creo que le puse hasta además de betun. Es que a mí sí me gusta que sepa bien delicioso. Y vamos a ponerle ahora así unos sprinkles por aquí de boquitas, los que tengas. Esto también es opcional. Unas perlitas, pero esas finitas así como rositas que se vean muy San Valentín. Voy a poner unas perlas un poco más grandes. Estas me gusta usarlas de chocolate. La verdad es que sí, ayuda un buen. Ya quedó el pastel. Vean qué bonito, qué preciosidad, qué rojo, tan vivo, qué tan intenso. Está bien padre, pero vamos a lo que truje chencha. Y para eso, ¿qué creen? Les tengo una sorpresa. Traemos a chenchar la cadícula. La verdad es mi cara. Es así, chenchita, se va a llamar esta calculadora y es la que nos va a ayudar a saber cuál es el costo de este pastel. Así que chencha, ¿estás lista? Sí. Así que vamos a empezar a sumar todos los productos que utilizamos. Vénganse. Finalmente utilizamos tres barritas de mantequilla y anda como de 25, 26 pesos cada barrita. Entonces 25 por 3 son 75. Seis piezas de huevo que aproximadamente son de 12 a 15 pesos. Vamos a poner 15 pesos más 15, más unas dos tazas de harina que la taza anda más o menos como en 5 pesos. Entonces serían como unos 10 pesitos más 10, más 12 pesos del yogur porque fueron 100 gramos, más lo que viene siendo el aceite que vamos a poner de ahí fue un cuartito de taza, 60 mililitros, unos 5 pesitos, depende de qué aceite compren, más unos 5 pesos están de cocoa y un pesito le voy a poner de poro para hornear porque así sí está muy económico, más 7 pesos del colorante porque si nos gastamos más un pesito del vinagre. Pues nos quedó en 131 pesos el puro bizcocho, ojo ahí. Y chencha, que tú en el cuantos salió en 55 pesos porque pues fue como un queso crema más un poquito más y la mitad de una leche condensada. Entonces en promedio 55, 60 pesos. 131 el bizcocho nos da igual a 181. Lo vamos a reúndar en 200 pesos porque entre los sprinkles y el domo con lo que lo vas a vender o lo vas a llevar en caso de que lo vayas a vender o a emprender con esto. El promedio multiplicado por 3 porque ya saben que multiplicamos por 3 pero le pueden ganar hasta más. Nos salió en 558 pesos. Yo sé que lo estás viendo y dices, ¡ay, está caro! Pero me estoy yendo a los precios del súper. Si van a probar gastronómica que es la tienda de materias primas les va a salir más económico. Si van, ustedes y compran el mayoreo va a salir más económico. Entonces si te vas a dedicar a la venta recuerda siempre preguntar por precios de mayoreo para que todo te salga mucho más barato y puedas reducir de 558 hasta 450 pesos por el ahorro de la mantequilla y de todo. Entonces en promedio el precio entre deberías de dar es de 450 hasta 550 pesos este pastel. Ahora sí, gracias, chencha. Vámonos a descansar. Muchas gracias. Un aplauso para chencha. Ya también me parece la rosa. Para que nos ayude. Sí, vamos a partirlo. ¡Ay, qué delicioso! Ya estoy aquí y me lo quiero comer. Ya, ya, ya. Y vamos a sacarlo y vean. Y aparte está súper esponjadito, súper bonito. ¿Ven esto? ¿Cómo se sientan esto? Ay, no. Pues vamos a ponerlo aquí en nuestro platito, ¿verdad? Y vamos a probarlo de esto. No, 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 no. Qué delicioso es. O sea, mmm, mmm, mmm. Como estos se enamoran, porque se enamoran de ti. ¿Verdad? Porque, a ver, entonces está mmm. Recuérdense que la panza, lo hace y se dice acá en México, de la panza nace el amor. Entonces, ojo ahí. Si quieren un enamorado, regálenle algo que les guste del chocolatito que el pastelito. A mí, flores eso no. A mí, postres, pasteles, algo que me llene mi alma y mi estómago, mi corazoncito de ti. A ver, ya, porque si no, no me puedo comer. Oigan, chicos, pues ya ahora sí, espero que ya me sigan en todas mis redes sociales de años en Instagram, decorando pasteles en TikTok y estén al cliente aquí en los videos. Ah, también en Facebook tenemos en vivo todos los lunes a las 11 de la medina. Así que, chicos, sin más por el momento me despido. Espero les haya gustado muchísimo la receta. Recuerden que yo soy la Chetan Yersan y a todos les mando muchos, muchos, muchos saludos azucarados y gracias, gracias familia por estar aquí Pastel Lovers. Los quiero mucho y este pastel espero que les sea perfecto para emprender y sacar dinerito en este San Valentín porque no nada más de amor se vive. También hay que sacar dinerito. Así que, si lo hacen, la etiqueta y por ahí nos vemos el próximo viernes. Bye. Bye.